Hola, 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 ¿qué tal? Cardio amigo de YouTube, señores, para hoy lunes, lunes inicio de semana, lunes comienzo de semana, feliz inicio de semana para todos, vamos a hacer un cardio intenso, esos cardio intenso que nos gustan a nosotros, que nos ponen a quemar el alza, a construir un músculo que nos pone a mil, para ti, para los hip lovers, tenemos este cardio del día de hoy, así que prepárate, respira conmigo, hielas, respira, muy bien, relájate, eso es, entiende que vas a entrenar, que va a ser tu rato para ti, para tu cuerpo, le damos gracias a Dios por todo maravilloso, eso es, y marcha conmigo, marcha conmigo, mira ahí, ahí te quiero ver, brazos y piernas, vámonos, vámonos, brazos y piernas moviéndose, sí, cuatro, tres, dos, uno, vamos a un lado, eso es, eso, vamos, 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 vamos a limitar, vamos a empezar a movernos, vamos a calentar un poquito, ok, que vamos con todo, vamos con todo, señores, arriba, 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 tres, dos, uno, la pierna para atrás, eso es, eso es, movemos los brazos y las piernas, vamos, 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 a movernos, hay que calentar un poquito, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ponemos los brazos, eso es, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahí, bajo y subo con las piernas, bajo y subo con las piernas, eso es, vamos, arriba, muy bien, muy bien, esa es la que quiero besar, muy buena, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahí de lado a lado, mantente de lado a lado, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, vamos a comenzar, primer ejercicio, te viniste, cuarenta segundazos, ok, este ejercicio va un poquito más largo, pero con eso, vamos, para ese segundo, conmigo, uno, dos, y un, dos, arriba, uno, tú puedes, tú puedes, dos, y uno, dos, perfecto, sigue, sigue ahí, de lado a lado, arriba y arriba, eso, mantente, mantente, mantente que quiero ver, uno, dos, eso es todo, vamos, que tú puedes, vamos, a un lado, al otro, para arriba, para arriba, a un lado, a un lado, son cuarenta, vamos, muy bien, me gusta, me gusta, vamos bien, cuarenta segundazos, respira, respira, recupera, primer ejercicio, logrado, lo hiciste, lo lograste, cuarenta, veinte, como dice la canción, cuarenta y veinte, vamos, prepárate, tienes jumping, y golpes, te quiero ver, te quiero ver, vamos, arriba, y, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos, un, dos, tres, cuatro, uno, tres, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, fuerte, uno, tres, cuatro, eso, ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Segundo ejercicio es empujado. Ahora vamos a hacer cruzadito. ¿Ok? Vamos a cruzar y vamos a hacer saltito también dos veces. Cruzado y salto dos veces. Arriba. Te viniste conmigo. Muévete, muévete, muévete. Vamos a ver si podemos. Son cuarenta. Cuarenta segundos. A un lado. Al otro. Arriba. Y arriba. De nuevo. A un lado. Al otro. Arriba. Y arriba. ¡Vamos! Uno. Dos. Y un. Dos. Perfecto. Uno. Dos. Y uno. Dos. ¡Bien! Sí, 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 sí. Son cuarenta segundos. Vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos a meterle que podemos. A mesa dos. Uno. Dos. ¡Bien! ¡Uh! Esta estuvo buena. Esta estuvo buena. Ahora. Vámonos. Vamos para abajo. Prepárate. A tocar. A tocar el suelo. Con las manos. Vamos, respira. Vamos, 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 vamos. Joder las piernas. Joder las piernas. Joder las piernas. Joder las piernas. Nos vamos para abajo. Conmigo, mira. Toca el suelo. Son cuarenta. ¡Eso! Toca, toca, toca. Toca el suelo, toca. ¡Bien! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, que vamos bien. Sigue. Eso es. Vamos. Muy bien. Continúa. Muy bien. Síguelo. Síguelo. Vamos. Eso. Comenzó. ¡Tac! 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 ¡Dale! Que te queda poco. Todo el suelo. ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Uff! ¡Qué buena que estás! Ahora no vamos a ir para abajo. Ahora te quiero ir abajo. Te quiero ir abajo. Ok. Con plancha, planchita. Y abdominal. Conmigo. Prepárate. Vamos. Ahí. Te viniste. Mira. Arriba. Abajo. 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 Que sea buena. Camila. 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 Ahí viene. ¡Tac! 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 Llegaste. Te regresaste. Llegaste. Vamos. 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 Ahí viene. ¡Tac! 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 Y te quedaste. ¡Uh! ¡Qué bueno que estuvo! ¡Qué bueno que estuvo! Prepárate para los abdominales que vienen cruzados. ¿Ok? Cruzadito. Tú puedes. Tú puedes. Ya no te puedes. Vamos. 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 Vamos cruzados. Prepárate. Le doy. 40 segundos. Cruzado. Cruzado. Eso. Junto. 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 Ahí. Fuerte. Desimido. Eficaz. Vamos. Eso. Continúa. ¡Pá! ¡Pá! Dale. Dale. ¡Dale! Cruzado. Cruzado. muy bien ahí, ahí, ahí bien, bien lo estamos ordenando se viene el que todo el mundo te gusta al que todo el mundo te gusta vamos que puede ahí está, se pone en posición y vamos a correr un poquito sigo, sigo, sigo vamos, vamos eso continúa vamos que son 40 a correr a correr 40 segundo, vamos yo sé qué hago, yo sé qué hago vamos, vamos vamos que se pueda eso todo lo que dé, todo lo que dé eso ya pongo bien 20 segundos de descanso 20 segundos de descanso respira vamos a hacer un octavo ejercicio respira recupera respira y recupera que tú puedes vamos que tú puedes son 20 segundos nos fuimos prepárate conmigo mira arriba eso 40 20 segundos de descanso para atrás para atrás para atrás eso activo suba tu lado de la gordo esa me gusta sigue, sigue, sigue continuo, continuo, continuo más vamos vamos que puedes bien 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 arriba bien arriba vamos, bien arriba este queda poco bien este estuvo bueno este estuvo buenísimo respira recupera se viene nuevo se viene la segunda vuelta con todo esta segunda vuelta vamos a dar todo mira estamos subiendo ¿te viniste conmigo? sí uno no, mentira viento sí ya va a un lado sí, sí vamos dale un segundo uno dos y un dos arriba uno dos uno dos la galea despistado yo estaba en las nubes vamos arriba dos veces uno dos un dos eso uno dos y uno dos eso arriba de ritmo uh 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 40 completados y está listo el primero en la segunda vuelta tenemos que dejarlo todo vamos que tú puedes yo voy aquí siempre aquí prepárate bien que se me descanso recupera y te viniste uno dos tres cuatro uno uno tres cuatro arriba uno dos tres cuatro arriba uno dos tres cuatro sigo uno dos ahí Dale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, sigue, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, la última, eso, bien, segundo ejercicio completado. Ahora nos vamos con cruzadito, patinador y doble salto, respira, vamos bien, vamos muy bien señores, vamos, no podemos mirar atrás, todos hacia delante, ahí comienzas, vamos, y 1, 2, sigo, 1, 2, 1, 2, continúa conmigo, Muy bien, y 1, 2, arriba, 2, sigo, 1, 2, dame otro, sigue ahí, sigue ahí, y 1, 2, conmigo sigue, conmigo sigue, vamos, Vamos, tac, tac, eso, se queda a este lado, bien, buenísimo, mirá cómo estoy, sudado, caminzado, pero firme, de pie con ustedes, como siempre, y para siempre, respira. Ok, ok, vamos a tocar el suelo ahora, 20 segundos de descanso, y seguimos en 40, 3, liste, toca, toca, toca el suelo, vamos, eso, continúo, continúo, sigue ahí, sigue ahí, va, va, dale, 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 eso, Dale, que avanzamos hasta el final, hasta el final, junto, vamos, esa, me gusta, esa, esa, eso, ve, toca el suelo, toca el suelo, busca tocar el suelo, vamos, 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 Dios mío, que fuerte que está, ahora sí me cojo, nos vamos a plancha, 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 prepárate, te quiero ver subiendo y bajando, subiendo y bajando, vamos, tira, y tenés para arriba, vamos, ahí, va, 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 sigue, 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 arriba, Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, vamos, bien, me gusta, vamos, ahí, eso, te queda poco, vamos, te queda poco, apretalo, Y te queda, qué buena que estuvo, qué buena que estuvo, qué buena que estuvo, y se viene la cruzadita, tiempo de vuelo, señor productor, 15 minutazos, 15 minutazos, 15 minutazos de entrenamiento, vamos, vamos, te quedan 3 ejercicios todavía, 3, vamos, conmigo, 3 ejercicios más, vamos, 3 ejercicios más arriba, si podemos, fuerte, cruzalo, cruzalo, eso, ahí me gusta bien sigo, sigo sigo sac, sac sac no todo, no todo baja 40 40 doy por ti 40 doy por ti bien respira tienes 20 segundos para respirar y vamos a correr un ratito vamos a correr 40 segundos más así que respira respira y corre conmigo vamos, vamos que llegamos vamos que llegamos a correr, se ha dicho a correr vamos vamos, vamos, vamos mantén un ritmo bueno son 40 segundos aprieta esos brazos aprieta ese abdomen aprieta esas piernas ya vamos terminando te queda poco eso vamos que te queda poquito muy poquito muy poquito muy poquito dale, dale, dale me gusta, me gusta, me gusta no entende, no entende dale, dale ahí uff bien que maravilla uff uff descansa descansa respira respira que te queda un ejercicio más te queda un ejercicio más y tienes que cumplir lo tenemos que hacer lo vamos a lograr vamos a lograr vamos respira volte ahí y te emite conmigo vamos dale para arriba dale para arriba 40 segundos muy bien sigue sigue 40, 40, 40 eso llego ahí sigo fuerte decidido muy bien continúa continúa vamos 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 arriba dale dale eso tenga poco si lo hemos logrado uff que maravilla que maravilla lograrlo que maravilla terminarlo con ustedes aquí una rutina de cardio intenso realmente intensa 40 segundos de trabajo 20 segundos de descanso todo tipo ejercicio piernas abdominales lumbares glúteos cardio a full estoy agotado estoy agotado estoy cansado estoy sudado pero estoy contento estoy alegre porque terminamos una rutina de ejercicio juntos porque trabajamos porque nos desestresamos este primer día la semana este lunes cuando algunas cosas quizás no están tan bien el ejercicio hace que nos relajemos hace que drenemos que seamos felices que nos desinflamemos que seamos más jóvenes eso es lo que hace el ejercicio que pensemos en positivo que vengan las ideas que seamos más creativos todo eso hace el ejercicio que nuestro cuerpo se mantenga joven animado activo proactivo eso eso es lo que venimos a hacer aquí todos los días durante 30 40 20 25 35 minutos todos los días señores esa es la visión esa es la mente recuerden pueden suscribirse totalmente gratis aquí en youtube para que dan los videos el lunes el martes el miércoles todo lo que subimos toda la semana en instagram los quiero muchísimas dios los bendiga seguimos adelante beso y abrazo enorme chao